¿Qué es el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras? ¿Qué es el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras? ¿Qué es el Centro de Enfermedades Raras? La ciudad de Burgos, que es donde está este centro, está en el norte de España. En este centro, os presento aquí más o menos cómo es la organización. Nosotros no solo somos profesionales contratados por la administración pública, sino que hay muchos servicios que están externalizados. Es así como se gestiona este centro. El funcionamiento se divide en diferentes áreas y en esas áreas estamos todo el equipo que conformamos el centro. Para dar esa posible atención sociosanitaria, desde psicólogos hasta médicos de familia, enfermería, auxiliares, trabajador social, logopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Como Javier no me iba a permitir traer aquí a todo el equipo, he querido traer una muestra, una foto de todas las personas que trabajamos en este centro. Desde las personas que se dedican a los servicios externos hasta los profesionales que pertenecemos al INSERSO. ¿Cuál es nuestra labor dentro de esa información, orientación y asesoramiento que tenemos que hacer? Bueno, pues nuestros servicios se dividen en tres grandes bloques. Todos los servicios, todos los centros de referencia que tiene el INSERSO en España, distribuidos por toda la geografía, tienen esta distribución o esta planificación de servicios. Somos centros de referencia, con lo cual hay que dar esos servicios de referencia. También tenemos que dar servicios de atención directa y también nos tenemos que dedicar a la gestión y al conocimiento. Si bien la labor no es expresamente de atención directa en los centros, porque los centros de referencia tienen una mayor labor en cuanto a impulsar la mejora de la calidad de vida, a gestionar conocimiento, a organización de congresos, formación, etcétera, esa atención directa que damos desde nuestro servicio de atención multidisciplinar, nos permite una formación y una actualización día a día, porque la verdadera formación la tenemos aquí con el contacto directo con todas las personas afectadas de enfermedad rara que se benefician de los programas y de sus familias. Labores como formación, programa de respiro familiar, orientación y asesoramiento en el servicio de información, los encuentros de familia, las colaboraciones con entidades, el trabajo en red, estas son nuestras principales acciones. Aquí tenéis una muestra en fotos de diferentes momentos, por ejemplo, en esta foto que tenéis aquí, que hay un grupo vestido con camisetas negras, es un encuentro familiar de la Asociación de Aefac de España, España de Aefac Nacional. Aquí tenemos a la psicóloga que se la ve de lejos, que está dando un curso de formación, porque además de hacer formación presencial, también realizamos formación online, que evidentemente desde el año pasado, bueno, pues todas las actividades online son las que han cobrado mayor relevancia en el centro. Y bueno, aquí hay diferentes momentos con los usuarios del centro. En cuanto a actividades de formación, realizamos congresos, alojamos congresos, alojamos jornadas nacionales, todo ello siempre lo compaginado con encuentros familiares y coordinado con las entidades interesadas en hacer este tipo de actividades. Tenemos programas de sensibilización y difusión también, que como es, por ejemplo, esta actividad que Javier y la Red Conectiva ha preparado por el Día Mundial de las Enfermedades Radas. Todas estas actividades, hay actividades que para poder llevarlas a cabo necesitamos alojar a las personas en el centro. Y el centro de referencia estatal tiene unas, francamente, tiene unas instalaciones excepcionales. Tenemos amplios espacios, tenemos bibliotecas, una sala de conferencias, tenemos aulas, tenemos habitaciones donde las personas pueden alojarse, gimnasio, en fin. Aquí hay un link que, bueno, más tarde se lo puedo pasar a Javier porque las personas o las entidades que estén interesadas pueden visitar el tour virtual que tenemos en la web y poder ver bien las instalaciones. Esto es un poco a grosso modo lo que sería el centro, muy en líneas generales, por supuesto. Pero a mí me han pedido que me centre expresamente en un proyecto que se realiza en el centro, que es el programa de Respiro Familiar. Y este programa de Respiro Familiar, aquí tenéis varias imágenes de momentos de este programa, que la última vez que pudimos desarrollarlo fue en el 2019, evidentemente, y que esperamos recuperarlo en este 2021. Bueno, pues es un programa que está destinado al cuidador. Las personas afectadas de enfermedad rara pueden alojarse en el centro, es en verano, lo realizamos en verano, y lo que procuramos con este programa es el descanso del cuidador. Es un programa que es el único programa del centro en el que necesitamos hacer una contratación de personal externo. ¿Por qué? Pues porque si las personas que participan en estos programas necesitan un cuidado muy individualizado y una atención muy precisa y muchas veces, a veces, los cuidadores que hacen falta, la ratio es uno por uno. El programa de Respiro Familiar lo organizamos por edades y lo organizamos por turnos, de manera que durante los meses de julio y agosto se hacen siete turnos. Siete turnos que tienen una duración de siete días cada turno, y si podéis ver en la presentación, las edades van desde los seis años hasta a partir de cuarenta años. Niños menores de seis años no son admitidos en este programa. Requisitos para este programa es tener un diagnóstico en enfermedad rara, aunque si bien es verdad que hay una realidad que no podemos obviar y son todas las personas que están en búsqueda de ese diagnóstico, hay personas que en esa situación también pueden acceder al programa siempre y cuando se hace una valoración previa de esa situación o de esa búsqueda del diagnóstico. Aquí tenemos más fotos y más momentos de ese programa Respiro Familiar, porque aunque yo se ha hablado un poco a grosso modo de lo que es el programa en líneas generales de cómo acceder, cómo son nuestras instalaciones, sí que es verdad que este programa para las personas afectadas que vienen, supone un momento importante. Es una manera de que ellos puedan tener una actividad de ocio, una actividad de ocio con personal especializado en un centro total y absolutamente accesible y adaptado y en el que, como veis, grandes amigos siempre se hacen. Y luego se hace una programación previa de actividades y lo que se intenta es realizar programas normalizados. Es decir, todas las personas podemos participar en cualquier tipo de actividad siempre y cuando se tengan en cuenta las adaptaciones que se necesiten. Aquí tenéis en estas fotos de arriba, al tercer grupo, el último Respiro que pudimos hacer en el 2019, que están en la bolera haciendo una competición. También van de excursión, en fin, se dan muchas situaciones. Yo lo que sí que os animo, animo a todas las personas interesadas, es a que visitéis nuestra web y que podáis completar la información de este programa. Y no obstante, por supuestísimo, cualquier persona que quiera ponernos en contacto con nosotros para tener una información más específica o más expresa, pues estaremos encantados de atender a quien los necesite. Esto en cuanto al programa Respiro Familiar. Pero hay otra faceta, otra parte de nuestras actividades que está muy encaminada a la colaboración con otras entidades. Y nosotros no solamente trabajamos con entidades nacionales, sino que también colaboramos con entidades internacionales. Y este camino, digamos que empezó un poco, hubo unos previos, pero digamos que hubo una colaboración más formal a raíz de participar en las acciones de la Unión Europea sobre enfermedades raras en los grupos de trabajo que hubo. Nosotros formamos parte del grupo de trabajo número 6, que fue el grupo de trabajo de los servicios sociales especializados. De este programa surgieron una serie de documentos que también tenemos alojados en nuestra web, por si es de interés para vosotros. Previo, he olvidado decir algo, bueno, y que es interesante, y es que en la creación de este centro, el centro de Suecia, Granska, fue el modelo que siguió el INSERSO en España para poder moldear o organizar el centro que tenemos ahora en España. Bueno, perdonad este inciso. De estas acciones, la siguiente colaboración que hicimos fue el proyecto INNOF CARE. Y este proyecto tiene alta relevancia. Primero porque nosotros, el INSERSO fue el equipo que lideró el proyecto. Fue un proyecto de dos millones de euros y lo que se quiso trabajar desde este proyecto fue la figura del gestor de caso. ¿Por qué? Porque la atención integral, la atención en enfermedades raras, dada la situación que las personas tienen, no solo en la búsqueda de diagnósticos, sino en todos los aspectos de la vida, en educación, en trabajo, etc., necesita de una atención integral. Y es lo que se intentó potenciar en este proyecto. Fue un consorcio en el que participó la Federación Europea de Enfermedades Raras, el INSERSO CREER, el Centro de Referencia de Enfermedades Raras de Rumanía, Norocenter. También estuvo implicado el Centro de Portugal. Y, bueno, hubo una experiencia piloto que se realizó en el Centro de Referencia de Noruega. Y a partir de esa experiencia piloto y de cómo poner en valor la figura del gestor de caso, se creó una serie de documentos y un pack dedicado a la formación de estos gestores de caso. ¿Qué otras actuaciones tuvieron lugar en el proyecto INSERSO CREER? Bueno, pues, del proyecto INSERSO CREER surgió la Red Europea de Centros de Recursos de Enfermedades Raras. Y en esa Red Europea de Centros de Recursos de Enfermedades Raras, nosotros formamos parte. A través de esa iniciativa de INSERSO CREER, se puso en valor la necesidad de que en toda Europa hubiera una estructura o una línea común de trabajo entre los centros de recursos. Y también se hizo una, fue posible mapear todos los servicios sociales especializados que existen en Europa en enfermedades raras. ¿Quiénes conformamos esta Red Europea? Bueno, pues, aquí tenéis quiénes estamos. Está el Centro de Suecia, que es el que he indicado antes que fue el modelo para el INSERSO, para crear nuestro centro de referencia. Está el Centro de Flambu, de Noruega. Está el Centro de Rumanía, donde se llevó la experiencia piloto del proyecto INSERSO CREER. Está el Centro de Agrenska, en Estonia, que pertenece a Agrenska, Suecia. Estamos nosotros como centro de referencia. Y el Centro DEBRA, que es DEBRA Europa, especializados en la enfermedad de epidermolisis bullosa. Y también está el Centro de Enfermedades Raras, Rarísimas, de Portugal. Nosotros conformamos el grupo, los miembros de esta red. Y Agrenska, Frambu y Noro forman parte de la Junta Directiva. En estos momentos, esta red europea se encuentra en fase, digamos, de creación. Y probablemente, a futuro, se abra esta red a que otras entidades puedan participar. Gracias. 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 Gracias.